El bajista Luciano Pérez Schneider Tiene 20 años, es una locura El baterista me quedé de cara Martín de Paz, que hablamos el miércoles pasado por teléfono en la entrevista que hicimos ahí en el Club de la Guizara Este es el bajista Voy a buscar cuando toca solo A ver si es este Bueno, este es solo, escucha Con delay Es el tema de Mickey Mouse, ¿se acuerdan? Bueno, escuchen esto, ¿eh? Es increíble ¿Qué? 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 ¿Cuántos dedos tiene? ¿20? ¿Qué? ¿Cómo? Armónicos Bajo de 5 cuerdas Toca al revés Ese tema es lo que ahora se gola Exactamente Dios, incluso saben quién, bueno, ustedes cuáles Escuché esta parte ¡Bravo! No, 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 no Y ahí lo corté, pero lo que corté No se imaginen cómo me arrepentí de haber cortado El video ahí, lo que toco después No, no, no se puede creer La verdad que increíble Increíble, Marcelo Pérez Schneider Me quedé de cara, no puedo creer Que estoy viendo esto Tremendo, tremendo, tremendo Bueno, ahí los leo un poquito A ver qué dicen por ahí Amos esos armónicos Qué locura, dice Bole ¿Qué? Dice Dianis Veinte dedos en cada mano, dice María Jo Temazo Qué genio Se pasó, dice Qué tío, dice María Jo Debería ser ilegal, dice Dan ganas de colgar el instrumento y dedicarse a otra cosa Completamente de acuerdo, Bole Es un marciano Y yo creo que el único que por ahí se le acerca Se le acerca es Billy Sheehan El único Pero no tiene explicación de ser Increíble ¿Qué bestia este tipo? Dice Así que Sí que es un crack, dice Magic Music Totalmente ¿Para qué el esfuerzo? Dice ¿Para qué si no vamos a llegar nunca a tocar algo así? Bole La verdad, es así Qué animal, dice por ahí Una fiera Bueno, Marcelo Pérez Schneider Este video no está en internet Pero hay un montón de videos de Marcelo Tiene muchísima trayectoria Y bueno, se los súper recomiendo